Por fin, después de semanas de un horrible, horrible yatus en el que sospechosamente no habíamos tenido noticias ni spoilers, Disney Portugal lanzó su primer trailer de la quinta temporada, anunciando que próximamente estrenarán los nuevos capítulos. Y aunque varias escenas son parte de los episodios que ya hemos visto en el preestreno, es decir, los capítulos 1 y 2, como Contraataque o Evolución, hay algunos detallitos que valen la pena analizar de lo que parece ser que pasará muy pronto. Así que en este video te voy a revelar todos los spoilers y secretos que este nuevo trailer reveló, además de algunas noticias que salieron en los últimos días. Así que tráete a tu prima la chismosa, un bowl de papitas y púchale play a la intro. Lady Noia y el nuevo monarca Este fin de semana en Portugal se sumó a la carrera de qué canal estrenará primero la quinta temporada. Y ha sacado su propio trailer, en el que hacen bastante enfoque a la relación Lady Noia, y al que ahora son más fuertes juntos, para luchar contra un mal aún más poderoso que las otras temporadas. Y aunque ya sabemos de sobra que Ladrinette está bastante potente esta temporada, y en Lady Noia parece que no se quedará atrás, pues incluso tendremos una escena con las famosas burbujitas rosas, mientras Chat Noia le da la mano a su Lady, la cual puede ser parte de las otras escenas que ya habíamos visto en el trailer de Gloop, donde derrotan a Monarca y se besan en el cine como parte de una alucinación del Miraculous del Júbilo. Mientras tanto, por el lado de los malos, a pesar de lo que habíamos visto en el capítulo de Evolución, tal parece que Gabriel dejará atrás su diseño colorido de Monarca para volver a sus raíces jacmoscientas monocromáticas, con casco y alas transparentes que le dan un look aún más atemorizante que los trajes anteriores. Y la verdad, menos mal porque el traje de Shadow Mode estaba medio feíto. ¡Está horrible! Además, podemos notar que volvió a tener simplemente el Miraculous de la mariposa en su pecho. Ya no trae consigo las otras joyas, pero sí tiene todos los dedos cubiertos por anillos, tal como sale en la nueva intro, por lo que, como vemos más adelante en el trailer, puede absorber los Kwamis o sus poderes para pasarlos a sus akumatizados. Esto posiblemente se deba a que ya aprendió su lección de que usar más de un Miraculous a la vez le exige demasiado y lo pone en peligro de que se los quiten, así que seguirá en su cueva atacando desde lejos, pero con tecnología de punta. Kwamis atrapados Y hablando de la nueva tecnología, la duda se mantenía de cómo era que Monarca era capaz de transmitir los poderes sin el uso de los Miraculous. Pero ahora pudimos presenciar que no solo Gabriel ha esclavizado a los pobres Kwamis, sino que ahora los tiene en alguna especie de jaula de vidrio de donde puede extraerle sus poderes a través de sus anillos, por lo que no necesita aportar los Miraculous. ¡Astuta! ¡Muy astuta! El poder que vemos extraer específicamente es el del cerdo, por lo que podría estar relacionado con la escena Lady Noir de la que ya hablamos, y que el capítulo 4 Jubilación ya ha acabado de producirse. Los otros dos que vimos en este video fueron el del caballo, cuyo capítulo suponemos es el número 13, Migración, y el del perro, con el capítulo 17, Adoración. Aunque bien, ¿pueden las tres escenas pertenecer al mismo capítulo en el que veamos a todos ellos sufrir en sus jaulas de cristal? Porque sí, se ven súper tristes. ¡Ay, mi corazón! ¡Esto no es un deporte! ¡Es maltrato animal! Hay otra duda que nos sumerge con estas escenas, es ¿de qué demonios están hechas esas cápsulas? Porque todos sabemos que los Kwamis traspasan la materia, son imposibles de encerrar, y la única ocasión en la que no pudieron atravesar algún objeto fue en Kwami Buster, pero esa aspiradora era mágica, y dudo que Monarca tenga acceso a mantener un objeto mágico por tanto tiempo. Aunque debemos recordar que ahora tiene todo el Grimorio traducido, la ayuda de la tecnología Surugi que desafía las reglas de la física, y el conocimiento de que su imaginación es la única traba que limita el poder que le da a Nuru, el poder de la transmisión. La Señora de Cera Otro capítulo que parece ya estar completamente terminado y listo para su estreno, es el que involucra a Veronique o Veronique, no sé cómo pronunciar el nombre, pero es la señora del Museo de Cera, y al cual sabemos por Lindale Rose que se trata del episodio 6 de Terminación. Aunque claro, a veces Lindale miente, o tiene información equivocada, así que podría tratarse de cualquier otro, aunque por el avanzado de sus escenas definitivamente será de los primeros que veremos de la quinta temporada. Todo apunta a que en este episodio la señora que vimos en el capítulo de La Marionitista 2, Verónica, será comatizada en una especie de... ¿Controlamentes? A través de las cartas que usa para poner en la frente de los que muy seguramente serán las figuras de Cera de los antiguos portadores de Miraculous, pues vemos en sus figuras cerca de la villana con una de estas cartas en la cara. Y todo esto hace sentido con el spoiler que Gloop y Lindale Rose nos habían dicho hace un par de semanas, los héroes se transformarán en villanos, y que nuestros héroes lucharán contra Reina Rouge y Carapacé. Aunque no vayan a ser los verdaderos, pues con la temática del villano y el lugar donde pasan las cosas, tiene muchísimo más sentido que sean simples estatuas, lo cual obligará a Chat Noir y a Ladybug a usar sus poderes acuáticos. Lo que no me queda muy claro es, si este será el capítulo de determinación, ¿cómo entra el poder del toro en todo este asunto? Porque Stop da el poder de super resistencia. ¿Será que las figuras serán super resistentes? Además tenemos un Lucky Charm en forma de reloj que podría ser la solución de este capítulo, y parte de las, entre comillas, pistas que Gloop nos dejó en el día de Miraculous. ¿Pero ustedes qué opinan? Déjenme sus teorías en los comentarios. Antes de seguir con el video, no olvides suscribirte y activar la campanita, para que no te pierdas las últimas noticias, spoilers y secretos suculentos de Miraculous Ladybug. Ah sí, puedes seguirme también en mis redes sociales. Ahora sí, continuemos. Y llegamos al fandom informativo. Pero el trailer de Disney Channel Portugal, no son las únicas buenas noticias de la semana, pues parece ser que la cadena de Disney en Latinoamérica, por fin transmitirá el resto de la temporada 4 en el próximo mes de octubre. Aunque no hayan dicho un día en específico, soltaron los 10 capítulos restantes, y los que más nos gustaron. Para todos los del habla latina. ¡Sorpresa! Pero pasemos a la siguiente noticia. Por otra parte, los estudios Zack fueron invitados a una feria en Licensing Con, en Brasil, para poner un stand de Miraculous y Ghost Force a inicios de este mes, donde colocaron una pantalla compartida para ambos puestos, por lo que algunas escenas que salieron en dichas pantallas, confundieron a algunos fans creyendo que dichas escenas pertenecían a spoilers de la quinta temporada. Pero resultaron ser simplemente parte de Ghost Force, la otra gran producción de Zack. Así que por favor, dejen de enviármelas por chat, porque realmente no es un spoiler. No sentí nada, solo vergüenza. Y ya para finalizar, tenemos la noticia de que probablemente la película The Awakening va a tener un estreno compartido en cines y en la plataforma de Netflix. Pues una persona le preguntó a la embajadora Lindalea Rose sobre esta imagen, a lo que ya respondió simplemente que con la información con la que cuenta, el estreno cinematográfico será limitado a unos cuantos cines, y lo harán simplemente para poder ser nominados a premios de animación. O sea, pues no lo veremos en tantos cines como queríamos, esperemos que llegue bien a Latinoamérica. Y eso es todo por el video de hoy chicos, espero que les haya gustado, tomen agüita, hagan ejercicio, y nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho, bye bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!